¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Te estoy preguntando, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Alex, podemos hablar. No quiere que estemos hablando. Tú sabes que estoy arrepentido. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, 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 ay ¿Te acuerdas, cabrón? ¿Para qué la usé? ¿Para qué la usé? Te estoy hablando, cabrón Va, pero después me voy a entregar, cabrón Ya es una puta decisión